¡Ay tío! Es que te lo juro que me resulta todo raro verme con el pelo corto. ¡Hostias! Es que es raro. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo donde vengo a hablaros de las nuevas equipaciones de la marca Kappa para la Fiorentina. La Fiorentina creo que... Voy a decir la Fiore, ¿vale? Porque yo siempre llamo a este equipo la Fiore. En vez de la Fiorentina, digo la Fiore. Entonces, la Fiore firmó con la marca Kappa el año pasado, creo. El año pasado fue la primera temporada de la marca Kappa patrocinando a la Fiore. Y la verdad es que no... O sea, yo creo que podían haber hecho mucho más la temporada pasada. Me dejaron con un sabor agridulce y sabía que Kappa podía hacer mucho más en... O sea, patrocinando a la Fiorentina, ¿vale? Y bueno, yo para este año tenía mucha ilusión porque sabía que no iban a decepcionar. Y la Fiore ya ha presentado sus nuevas cuatro equipaciones para la próxima temporada. Están hechas, obviamente, por la marca Kappa porque ya es el segundo año de Kappa patrocinando a la Fiore. Y la verdad es que son muy, pero que muy bonitas. Han sido presentadas esta mañana. Estoy grabando esto a día 5. No sé cuándo voy a estar ir viendo, pero el caso es que ya han sido presentadas. Y han sido presentadas esta mañana. Estáis viendo en pantalla la primera equipación. Es la mejor equipación de las cuatro. Y la equipación que tiene un significado más... Más profundo y más histórico. Como bien veis es de color morado. O sea, la equipación es morada, obviamente. Y tiene una franja de color blanca. Una franja horizontal de color blanca en la zona del pecho. O sea, una línea horizontal de color blanco. Y hay mucho detalle en color rojo y también en color blanco, obviamente. Y claro, si veis esta imagen, el escudo de la Fiorentina es este. O sea, este es el escudo de la Fiore. El que venía teniendo la Fiorentina en sus anteriores equipaciones. Pero este año han cambiado el escudo. Y han puesto un escudo antiguo. O sea, la Fiorentina, como muchos clubes, ha tenido muchos escudos. Entonces, en las cuatro equipaciones de este año han puesto un escudo antiguo. Es el mismo en todas las equipaciones, pero es un escudo antiguo. Y la verdad es que eso a los aficionados les va a encantar. Y el significado de esta equipación, como bien os he dicho, es muy bonito. Porque está inspirada y rinde homenaje a esta equipación. No sé de qué año es exactamente. Pero como bien veis, esta tiene esta franja... No sé si se dice franja o no. Esta línea horizontal en color blanco. Y es la línea blanca y luego hay una línea morada. Y luego una línea blanca. ¿Vale? Entonces, esta nueva primera equipación de la Fiorentina, de la Fiore, también tiene esta línea horizontal blanca. Con la línea morada y luego otra vez la línea blanca. ¿Lo veis? Lo que pasa es que en esta camiseta las mangas no están totalmente moradas. Me refiero, la línea blanca se prolonga hasta las mangas. Tanto a la manga izquierda como a la derecha. Pero en la nueva primera equipación no sucede. Y a mí, a lo mejor, eso es lo único... O sea, la única que pega que le puedo poner a esta primera equipación. Que esta línea horizontal no se prolonga a las mangas. Porque en esta equipación sí que se prolongaba. Como ya veis, tiene cuello en color rojo y en el acabado de las mangas también tiene rojo. Y esta nueva primera equipación de la Fiore, también tiene rojo y tiene rojo. Muy, pero que muy bonita. Y a los aficionados les va a encantar. Y luego lo que han hecho es utilizar el mismo diseño, ¿vale? Para el resto de equipaciones. Que son cuatro equipaciones. Esta es la visitante. Como ya veis, tiene el mismo escudo que la primera. Un escudo antiguo. Y el diseño es exactamente el mismo. Han utilizado el mismo template. Porque este es el template que está utilizando la marca Kappa para todos los clubes la próxima temporada. El Letiz tiene este template. El Aston Villa también. Y la Fiore, obviamente, también. Es el Combat Pro 21-22. Entonces, tiene el mismo diseño. Esta franja horizontal, esta línea horizontal, que ahora es morada. Y esta segunda equipación es blanca y morada. Esta tercera es amarilla y morada. Y también tienen cuarta equipación, que es roja y morada. A mí la verdad es que me gustan las cuatro, ¿vale? Si me tengo que quedar con una, me quedo con la primera. Porque es igual. Si yo me quiero comprar una equipación de la Leti, siempre me gusta más comprarme las primeras. Porque son rojas y blancas. Identifican más al club. Pero a mí esta primera equipación de la Fiore me gusta mucho. Esta primera equipación me gusta mucho. Y luego, es cierto que las otras tampoco me decepcionan para nada. Esta es muy bonita. Esta también. Y esta también. Más imágenes, si queréis, ¿vale? Aquí veis todas las equipaciones. Incluso se las han puesto los porteros, tío. Y yo creo que van a hacer eso. En plan, no sé si van a tener equipaciones para porteros. Porque como tienen cuatro equipaciones. Pues a lo mejor lo que hacen es que los porteros utilicen las equipaciones de jugador. Y a mí eso me parece una muy, pero que muy buena idea. Entonces, estas son las nuevas cuatro equipaciones de la Fiore para la próxima temporada. Espero que os haya gustado el vídeo. Felicitar a Kappa. La verdad es que la temporada pasada no me gustó mucho. Pero esta temporada está siendo su temporada. Han hecho un trabajo excelente para el Venecia. Para la Fiore también. Y es descomunal, la verdad. Muy, pero que muy contento con el trabajo que está haciendo Kappa. Por así decirlo, es mi marca favorita. Y lo está demostrando. Ha sido un placer. Muchas gracias por verme. Suscribiros al canal. A ver si llegamos pronto a los 400 suscriptores. Y nada, nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao. 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 Gracias.